Hola, ¿qué tal? Chicos y chicas y familias, ahora les mando una invitación para participar mañana en la radio. Ojalá que nos podamos escuchar, compañeros y compañeras de la escuela y de la otra escuela que participan. Bueno, hoy una mañana bastante fría, nuevo programa de pajaritos en el aire. ¡Gracias! Hacer radio implica proponer a los estudiantes y a los estudiantes una situación comunicativa real. Producir contenido para ser pasado en la radio. No es una radio que quede en el patio de la escuela, sino que es una radio que se escucha en el pueblo y en otros pueblos vecinos. Y bueno, para mí también es una forma de recuperar un poco esto del tiempo. Nos encontramos en un mismo tiempo. No estamos todos juntos, estamos en distintos espacios. Nos convoca un mismo tiempo, una misma actividad, aunque estemos separados. Para recordar un poquito, habíamos estado trabajando con la expresión de los sentimientos, de las emociones a través de la música. Los chicos habían preparado coplas, raps, payadas, expresando cómo se sentían, qué les pasaba. Y bueno, la verdad, unos genios y unas genias todo lo que hicieron. Con tus abuelos, vino el COVID-19 y lo dejó en el suelo. ¿Qué pasa? ¿Te da miedo? Álvaro, los talentos. Sí, muy valiosos, muy buena la vida. Muy buena, ¿seguimos escuchando? Sí, vamos, vamos con otro. Aquí me pongo a cantar, en esta larga cuarentena. Quisiera que todo acabara, y a la escuela regresar, para volvernos a encontrar. Diez segundos y abro los micrófonos. Dale. Manu, ¿lees vos los mensajes? No, son audios. Lo que hace es que le den, lo le den ustedes. Ahí abro. Y la verdad es que enseñar mediado por la tecnología, que la tecnología sea el medio de comunicación, para mí significó muchísimo acomodamiento, una adaptación importante y, bueno, muchos sentimientos encontrados, muchas contradicciones, bueno, muchas cosas gratas, pero sobre todo unas ganas locas de volver a la escuela. Eso me generó. Y dejamos lo que no vamos a usar. Y dejamos lo que no vamos a usar.